Te presentamos Tena Lady Discret, una toalla diseñada para absorber orina y flujo menstrual. ¿Y cómo absorben los dos? Porque está diseñada con tecnología Duo Absorb. ¿Y no se notará? Para nada. Es discreta como una toalla femenina, pero absorbe más. Más segura que una toalla es Tena. Con Tena, soy yo. Tena, soy yo.